Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos el SUV de Lotus podría ser una realidad antes de lo que se pensaba y bueno, rumoreado durante mucho tiempo, el esperado Lotus que va a transformar a la compañía automotriz podría comenzar a fabricarse en China antes de finales de este 2020 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la nueva era de la legendaria compañía Lotus de la mano del gigante chino Geely traía consigo un ambicioso plan para hacer que esta marca automovilística británica volviera a ser relevante dentro del mundo de las máquinas deportivas y sobre todo rentable el primer paso parece que ya se ha dado con el lanzamiento de su espectacular automóvil hipercar eléctrico con 2000 CV como potencia Lotus Evija que ya afronta su última fase en desarrollo y el segundo pasa por el lanzamiento de un inédito y esperado modelo de todoterreno un plan dentro de la compañía británica anticipado desde hace varios años y que según las informaciones recientes parece estar mucho más cerca de lo que se esperaba al principio bueno, porque según apunta el medio alemán AutoQuick Lotus pretende develar este nuevo automóvil SUV a finales de este presente año 2020 incluso ya hay un posible nombre en la mesa el cual sería Lotus Lambda bueno, según señala este mismo medio de comunicación este nuevo todoterreno se va a aprovechar de la gran familia de marcas que engloba la automotriz China Geely para utilizar buena parte del ADN de los modelos de todoterreno de Volvo incluyendo su plataforma SPA que utilizan modelos que utilizan en otros modelos como por ejemplo el XC90 esto va a permitir no solamente recortar drásticamente el tiempo y los costes en el desarrollo sino también que la marca Lotus tenga a su disposición una buena cantidad de opciones mecánicas que van a ir desde máquinas con motor con cuatro cilindros y sistemas híbridos enchufables hasta uno totalmente eléctrico que aún estaría encima del papel bueno, según explica la misma compañía Lotus se lleva trabajando en esta máquina cinco años y con él, según explica el CEO de esta marca Jean-Marc Galés quieren crear la máquina más rápida y ágil de su tipo para destronar así a otras máquinas rivales de la talla como el Porsche Cayenne Turbo o el BMW X6 en cuanto al aspecto y teniendo en cuenta que su estreno está al caer es muy posible que no difiera mucho de los bocetos de patente que están junto a esta información de la cual estoy hablando que se filtraron a otros medios asiáticos hace casi ya tres años en lo relativo, en cuanto a su posible denominación Lambda habrá que tomárselo con cautela porque no solo será la primera máquina Lotus cuyo nombre no empiece con la letra E algo que podría tener sentido al ser un automóvil tipo SUV y un deportivo totalmente puro sino porque también la compañía surcoreana Hyundai tiene un motor con ese mismo nombre y no se sabe si quisiera compartirlo en cualquier caso solo queda esperar un poco más para que en este presente 2020 de sus últimos coletazos para conocer a esta rompedora propuesta dentro de una firma automovilística como Lotus y también para que arranque su fabricación posiblemente antes de que finalice este año 2020 y bueno, con esto me despido adiós, camifera, chao